¿Cuál fue la plática? Fundamentalmente nos reunimos con el presidente municipal de Chilpancingo, con la presidenta municipal de Acapulco, el presidente de Taxco, el presidente de Chilapa y el presidente de Siguatanejo. El tema fue fundamentalmente de seguridad. Hicimos un análisis de acontecimientos recientes, de acciones, de los recursos federales, cómo se están desarrollando sus gastos y bueno, pues en la segunda parte de esta reunión estuvo también el responsable de la Guardia Nacional, el general Toscano y ahí también platicamos de la Guardia Nacional con cada uno de los municipios. Los temas, los presidentes municipales expusieron, comentaron su problemática y también le dijeron lo que consideraron conveniente conversar con el responsable de la Guardia Nacional, el general Toscano. Creo que fue una reunión muy importante, fue la primera reunión que se dio directamente con el responsable de la Guardia Nacional. Además, se tocaron los temas recientes que han pasado, tanto en Chilpancingo y especialmente en Acapulco. ¿Parece que las que piden respeto a Chilpancingo ya? Pues ha habido acciones, ha habido detenidos también, ha habido detenidos en los casos que se han presentado. Entiendo que hoy habrá una conferencia de prensa por parte del equipo de seguridad, del secretario de seguridad y entiendo que el fiscal ha habido detenidos y seguramente va a haber información de los detenidos que hubo ayer, que fueron varios, entiendo que fueron nueve, y los detenidos que hubo también con, o la, o la, más bien, o la orientación y el avance de la indagatoria de quienes fueron privados, primero de su libertad y posteriormente les fue quitada la vida aquí en Chilpancingo. Entonces, hay, por supuesto, avances importantes. Creo que vale la pena que lo informe en este caso la Secretaría de Seguridad y el fiscal. ¿De eso se refiere a lo del operativo de ayer en la tarde en el centro de la ciudad? Sí, todo eso se debió a eso precisamente. Hubo operativos y hubo, hasta donde yo supe, hubo nueve detenidos ayer. Oye, gobernador, sobre la postura de la CRAC, ¿refiera que no entre la Guardia Nacional en territorio comunitario? Bueno, y al final de cuentas la CRAC también señala que no están para verse como enemigos, para coadyuvar. Yo creo que es un asunto que al final de cuentas tendrá que irse acomodando, ¿no? Tendrá que irse acomodando. No se trata de generar conflictos, sino de ayudar y traer soluciones. ¿Cierto es que la Guardia Nacional tiene zonas prioritarias, no? Tiene zonas prioritarias, inicialmente son las ciudades. Mira, también vamos a conocer que en Chilpancingo ya llegó al 100% la Guardia Nacional. ¿En qué otro municipio de estos que nacen? Bueno, está avanzando, está avanzando, la Guardia Nacional está avanzando. Inicialmente, ustedes saben, con las tropas que tenían que ver con la policía militar y con la policía, en este caso, naval, está avanzando y seguramente irá avanzando más. En algunos lugares ha avanzado más, en algunos está avanzando. Yo creo que es un tema que se tiene que ir presentando. Hay que recordar que también están reclutando personal, hombres, mujeres, que puedan formar parte de la Guardia Nacional. ¿Cuál entonces estaría al 100% en la razón? Ese es un asunto que seguramente la Guardia Nacional nos tiene que hacer. Oye, hay un tema acertilizante. Ahí está el tema, ahí está. Que dice que no ha llegado al cuerpo de la montaña, ya denunció. Pues es visible, es visible lo que está pasando. Yo lo que voy a hacer será, el día 6 haré mi corte. Mientras no le entro, no me entro a la grilla, mejor me espero al día 6. ¿Su opinión de Jalteanguis? ¿Qué reporte tiene de Jalteanguis? De Jalteanguis, al parecer, un enfrentamiento. ¿Tiene el reporte? Hubo un enfrentamiento, parece que hubo unas personas alcoholizadas. Fue la información que yo tuve ayer por la tarde-noche. Se restableció el orden ahí adentro. Participó la BUM, participaron la policía del Estado. Hubo unas personas que entiendo que estaban localizadas y tiraron balazos. Y eso fue lo que pasó. ¿Su opinión sobre esta famosa ley garrote que se aprobó en Tabasco? No hay que reprimir, no hay que reprimir. No hay que reprimir. Oye, también tenemos... No hay que reprimir... Como si no es la relación con los diputados. La señora Leni Mayuga, que no se aplica. Sobre, supuestamente, sobre la conferencia de los diputados, cuando señalan a usted directamente dentro de los diputados. ¿De qué perdón? De los diputados que hablan de los diputados, cuando señalan a usted directamente, ya no es... Bueno, yo creo que hay que preguntar a la gente de la montaña, a los inconformes del asunto. Yo, como te dije, no le entro a la griña. Me voy a esperar al día 6 y yo no voy a andar echando culpas. Yo no he andado echando culpas. Yo he tratado de ayudar. Que yo creo que es lo que les ha hecho falta. A muchos se dedican a estar diciendo, declarando. No ayudan, declaran mucho y han politizado el asunto. Gracias. Entonces, comenzar a pensar en cómo resarcir los daños que se van a generar. Yo creo que hay que hacer un balance final del día 6. Porque ante la... Mejor me espero el día 6. No le entro a la griña.